No me acuerdo en la cama No sé qué dejas cuando entras y sales Dónde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de ver Mi nivencia no la quiero Tampoco la mente soltero Todo lo que quiero es que quiero es lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco bonito y mucho celo DJ Neb en sesión ¡Oíse! Bebé Yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Me vengo diciendo que era leal Yo no me voy a creer Le grito a Dios me pueda perdonar No quiero que te vayas vamos a intentarlo porque nos salvamos nuestra relación ¡Oíse! ¿Por qué todo me ha perdido? ¡Oísele! Oísele! ¡Gracias!